Tengo la ceguera que es total, tengo sordera del lado derecho. La forma en la que percibo es como, si me llegaran pensamientos, a veces si son como palabras muy directas. Yo en ese momento no entendía, solo veía cosas. Se pueden ver también a los guías de las personas, las almas que odian. Uno, dos, tres. Bájalos así. Se ve algo, Pedro. No se ve nítido. Se ve como un fantasma. Toda mi obra tiene que ver mucho con el pasado. Lo que sigue vivo y tiene una continuidad pues es el espíritu. La muerte es un paso más hacia la aventura. Como todos somos energía, todos estamos interconectados. A mí me gusta decir que yo soy hijo de la oscuridad. No puede haber luz si no hay oscuridad.